Gracias a patrullajes y vigilancias en sectores estratégicos, oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública persiguieron una microbus en que un sujeto transportaba un cuantioso cargamento de licores. Este trabajo policial se realizó carretera a la cuesta del Cantón de Corredores en la parte sur de nuestro país, cerca de Paso Canoas, frontera con Panamá. Una patrulla de la Policía de Fronteras observó una microbus y de repente su conductor maniobró bruscamente para darse a la fuga, iniciando así una persecución. El vehículo se salió de la vía varios kilómetros después en las cercanías de la cuesta. Ahí los agentes policiales detuvieron al chofer de apellido Ortega y revisaron la microbus para determinar por qué intentaba escapar y qué transportaba. Efectivamente se trataba de un contrabando de licores. En total, la Policía de Fronteras incautó 1.200 botellas de licor variado entre cerveza y ron, todas introducidas al país desde Panamá, estiman las autoridades. Se coordinó de inmediato con la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ortega no portaba licencia ni los papeles del vehículo, el cual fue entregado al tránsito. Enfrentará una causa por conducción temeraria.